Yo nunca he escrito una carta de ningún tipo y menos una de amor. Yo como mucho a los reyes magos. ¿Nos ponemos a ello? Vamos. Vale, yo la haré en la habitación. Vale. A mí la verdad que me cuesta expresar mis sentimientos, entonces escribirlos es una buena manera para dejar claras, pues, mis ideas. Escribir la carta es una sensación bonita, porque no pensaba que iba a escribir tantas cosas y que me iban a salir tantas cosas como ha pasado. Yo estoy un poco nerviosa, porque, no sé, yo he escrito mi carta con el corazón y no sé si Adri habrá escrito una carta que quizás no sea en serio y me da miedo de quedar ahí haciendo el ridículo, en plan, esta es una moñas o algo así. Yo ya la tengo. ¿Ya? Sí. ¿Tú la tienes? Sí, va, va, va. Tengo nervios. ¿Y qué? Vamos a ver lo que has escrito. ¿Qué hacemos? ¿Lo leemos en alto o en silencio? En alto, ¿no? Me da vergüenza. Venga, empieza, vas a tener vergüenza. Voy a empezar yo. Desde el primer día lo he dado todo y no me arrepiento de nada. Hemos evolucionado y hemos llegado a un pacto que ni yo jamás imaginaba llegar con una chica. Así que... Así que gracias por todos los momentos que he disfrutado junto a ti. Solo te pido una cosa, valorarte más por lo que vales. Yo me siento seguro de mí y quiero que tú sientas lo mismo. Me gustan tantas cosas de ti que no entran en este folio. Tú ya lo sabes. Solo falta que te lo creas. Pase lo que pase, nunca cambies por nada ni nadie. Tu marido, Adri, y un corazón. Oh, qué bonito. Yo me emociono al leer su carta porque me doy cuenta que él ve cosas en mí que yo no soy capaz de ver. Y es muy bonito que alguien te lo diga.